El choque entre una camioneta de carga y un trailer arrojó dos personas muertas y una más gravemente lesionada. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 3 de la carretera Toluca Palmillas, justo en el acceso principal de la cementera tolteca. Testigos presenciales refirieron que la espesa neblina dificultó la visibilidad al conductor del trailer, por lo que no observó que la camioneta estaba detenida frente a la empresa y la embistió a gran velocidad. Tres hombres viajaban en la camioneta, dos de ellos murieron en el impacto y uno más resultó con severas lesiones. La camioneta Nissan, que la fue investida parece ser por el tractocamión, en el cual resultaron dos personas obsesas de sexo masculino y una que resultó lesionada. Desafortunadamente ya fallecidas, ya la retiraron el MP y se está limpiando la carpeta asfáltica de las partes automotrices que hay regadas. Los cuerpos de los tres hombres tuvieron que ser liberados con pinzas neumáticas por elementos del cuerpo de bomberos de Toluca para poder trasladar al lesionado a un hospital cercano, donde fue internado en el área de terapia intensiva. La vialidad quedó bloqueada por más de tres horas hasta que los mismos bomberos lavaron la cinta asfáltica, que quedó llena de aceite y gasolina de los vehículos implicados. El Ministerio Público dio fe de los hechos y ordenó el levantamiento de los cadáveres. ¡Gracias!